En esta época del año, son frecuentes las emergencias por la mala manipulación de la pólvora. Muchas personas trabajan en este rubro de manera clandestina, sin ninguna medida de prevención. Sobre este tema, habló el ministro de Gobernación. Hay ciertos implementos de seguridad que se deben de tener cuando uno practica este tipo de actividad y en una maquila o cohetería clandestina no se tiene. Estamos desde hace unos meses trabajando también en propuestas de reforma sobre esto también, no solo por el incidente de ayer, sino que todos los años pasa lo mismo y es importante hacer medidas más estrictas. Pero en estos casos, ¿qué tipos de quemadura deja en la piel el mal uso de la pirotecnia? Las secuelas que puede dejar. Las primeras secuelas que deja son las retracciones por cicatrices hipertróficas o queloideas. Principalmente porque alan los dedos, se pegan los dedos de las manos o de las articulaciones, dejando grandes retracciones sin liberar axilas, por ejemplo. Y la otra causa de secuelas más severas es cuando existen mutilaciones o amputaciones de sus miembros, ya sean de dedos, de manos. Carlos Fuentes, vocero de Comando de Salvamento, asegura que ha participado en muchas emergencias, entre estas, explosiones en coheterías clandestinas. Desde su experiencia, relata lo difícil que es tratar a estos pacientes cuando han sufrido una quemadura grave. Un tramo bastante fuerte y doloroso, tanto en quemadas de primero, segundo y tercer grado. Para las personas, independientemente del lugar, que resulten con quemaduras son dolorosas y sobre todo el tratamiento y la recuperación de ellos mismos es bastante costosa y dolorosa para las personas quienes resulten con algún tipo de quemaduras. El ministro de Gobernación confirmó que en los próximos días iniciarán con una campaña de denuncia para que la población informe de personas que trabajan en el rubro de la pirotecnia de manera clandestina. Pueden hacer las denuncias al 913, nosotros nos vamos a activar rápidamente. Ahora tenemos de 7 inspectores, tenemos 40 y vamos a ir creciendo más. Así que pueden hacer las denuncias al 913. Las sanciones de esta ley que les estaba comentando van a ir de un salario mínimo hasta 10 salarios mínimos. Como decía, personalmente siento que eso no es nada comparado a las tragedias que se generan por este tipo de descuidos. La temporada navideña es donde generalmente se registran más personas quemadas por la mala manipulación de la pólvora. Según datos estadísticos del Ministerio de Salud, durante las fiestas navideñas y fin de año del 2020, 146 personas resultaron afectadas, entre estos niños y adultos mayores. Edgardo Portillo, TCS Noticias.